La verdad es que si era necesario, mi amor, hacía falta. Mi amor, no veo a los niños. ¡Isaac! Qué casa desordenada. Mira mi festivo. Mira mi amor, buenos días. Pero hoy, sé que va a ser un buen día. Me voy a bañar y voy a coger este día de lo mejor. ¡Paquito! Mi amor, buenos días. Buenos días, papá. Mami, mira, sacando cuenta, me quedaron, aquí hay cuánto, 80 mil pesos. Mira, y si aprovechamos y nos vamos hoy para la playa, mi amor. Y la pasamos bien. Tomás, pero no es el momento para sacar un espacio para salir. Claro que sí, mami. Estos espacios en la familia son necesarios. Además, ya hicimos el mercado. Eso es algo que me quedó y el jefe me dijo que me quedara con el carro hoy. Vamos a aprovechar y vamos a la playa, mi amor. Mira que tenemos la playa ahí mismo y los niños hace tiempo que no van a la playa. Y nosotros no salimos, mi amor. Así nos ayuda también a la relación. Esto se vuelve muy monótono. Es verdad, mi amor, tienes razón. Ya hicimos el mercado, pagamos los servicios, los colegios, todo. Claro, mi amor, vamos un ratico a aprovechar que hoy es festivo. Mira que tenemos tiempo que no salimos. Pero cocinamos aquí en la casa porque ahí así nos va a salir carito. Sí, no hay ahí unos pescados en la nevera. Cogemos y los fritamos, ¿te parece? Bueno, vale, vamos. Todo no es trabajo y el tren, mi amor. Vamos a dedicar un momentico a la familia. Sí, mi amor. Bueno, veja que ambiente que vamos para playa. Ahí va. Y levanta a tu hermano, ¿ves? Las levanta. Prácticamente lo que vamos a gastar es la gasolina. Ajá. Voy a fritar pescado. Bueno, ya me voy a bañar entonces. Caramba, ya estás lista. Fueras para el colegio no te pararás tan temprano. Pila, que ya nos vamos. Ay, papi, yo no me voy a quedar. Yo también voy a ir a la playa. Y salimos felices, todos para playa. Porque la verdad, como familia lo necesitábamos. Con esta ciudad tan hermosa, ¿cómo no poder disfrutar como familia? La verdad es que sí era necesario, mi amor. Sí, mi amor, era necesario. Nos hacía falta. Lo vamos a pasar bien hoy. Sí. Lo que sí les puedo asegurar, que estos momentos sí son necesarios para compartir. Y mientras queramos, lo podemos hacer. Desde el encuentro más simple hasta la salida a caminar, podemos ser felices. De la forma más sencilla y de acuerdo a la capacidad económica que teníamos, nos fuimos a pasar un día agradable. Recuerda tú que eres la cabeza de su hogar, que tu familia también tiene derecho a recrearse, a salir a distraerse. No todo tiene que ser trabajo, estrés, problemas. Hay que sacar un espacio y dedicarle tiempo a nuestro hogar. Eso sí se los aseguro. Ver a mi esposa contenta, a mis hijos que se disfrutaban en ese momento. Esto era dedicarles tiempo de calidad. Mi amor, no ve a los niños. Ven, vamos a buscarlos. Isaac. Ah, mami, ellos están ahí mismo. Yo estoy pendiente. Isaac, no te vayas tan lejos, papi. Ven, mi amor, quédate con ellos un ratico. Ven, ven que no me puedo... Sí, mi vida, ven. No, no, bebé, yo estoy pendiente. Y claro que le hace bien a nuestro matrimonio, a nuestra relación como pareja. Siempre cambiar, dejar la monotonía a un lado. Dios les bendiga y compartan este mensaje para que llegue a muchos hogares. Este mote quedó fue bueno. La comida favorita de Tomás. ¡Camila! Dime, mami. Camila, levanta a tu papá. Dile que ya está el almuerzo. Bueno, mami, ya voy. Vamos. Papi, mi mamá, que ya está el almuerzo. Que salgas a almorzar. Párate. Camila, ¿ya se paró tu papá? Sí, mami, ya sale. Ay, mi peladito. Lleva varios días sin descansar. Por fin hoy lo pueda hacer. Por eso le preparé este almuerzo. Porque tu papá trabaja demasiado. Y él merece que lo atendamos. Tomás, mi amor, se te va a enfriar la sopita. Ven. Pues, mi amor, un arrocito de coco bien rico. Bueno, mi amor, gracias. Mi amor, cómete todo eso, oíste, mi vida. Descansate. Sí, mi amor. Ay, mi amor, yo sé que en esa empresa tú trabajas bien duro y vienes cansado. Pero quiero que sepas que aquí en esta casa tienes una familia que te ama y que valora muchísimo tu esfuerzo, mi amor, oíste. Por eso te quise homenajear, pues, con este almuerzo que sé que es tu favorito. Gracias, mi amor. La verdad es que tú sabes que esto es lo que más me gusta. Y claro, como dices tú, todo lo hago por ustedes, que no les falte nada. Y mira, ustedes siempre tan especiales. Sí, mi amor, come. Ya yo vengo a acompañarte. Papi, ahora que termines de almorzar, te voy a calentar agua para que metas los pies, para que se te desinflamen. Y traten el trabajo de no estar tanto debil para que no se te inflame. Debes hacer pausas, papi, para que no se te inflame los pies. Gracias, hija. Lo tendré en cuenta. Bueno, ahorita me lo hace. Y sana, Nati, vengan a almorzar. Mi amor, ahora se alistan, porque quiero que vayamos a comer unos heladitos, oíste, porque también necesitamos despejarnos un poco. Ah, bueno, mi amor, ¿verdad? Salgamos un rato en la tarde para distraernos. Todo no puede ser el trabajo. Tenemos rato que no salimos. Así es, mi amor. Yo le doy gracias a Dios por este trabajo, mi vida. También le pido a Él con toda la fe que yo tengo que te dé un nuevo y mejor empleo, mi vida. Porque en esta vida no solo es dinero, no solo es trabajar, trabajar, trabajar. También necesitamos tener una pausa en nuestra vida, mi amor, relajarnos, distraernos. Así es, mi amor, tienes toda la razón. Y gracias porque yo sé que ustedes todos se preocupan por mí. Quizás tu esposo no tiene el mejor empleo donde gane millones, pero hazle sentir que lo que él hace vale mucho porque lo hace con amor para toda la familia. Mira, papi, aquí te traje cuca y yo les traje cuca y yo me fallé a rasparlo. ¿Qué te vas a raspar? Ve, mi amor. Quejo bien bueno, mi amor. Yo te llevo los pláticos. Te quedas ahí sentadito, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, mi amor. Sí, lo hice con todo, mi amor. Ah, bueno. Gracias, mi vida. Cada vez que mi esposa o mis hijas me demuestran esta atención, me hacen sentir muy bien. Y me ayudan, me animan a salir adelante. Dios les bendiga y comparte este mensaje para que llegue a muchos hogares. Dios les bendiga y comparte este mensaje para que llegue a muchos hogares.